Después de la Guerra del Pacífico, que a finales del siglo XIX enfrentó a chilenos contra bolivianos y peruanos, Bolivia perdió frente a Chile todos sus territorios con salida al mar. Desde ese momento, el país andino ha mantenido el mismo sueño, volver a tener costas hacia el Océano Pacífico. Hoy en día, no tener salida a este mar es una desventaja para cualquier país latinoamericano. Sucede que es la vía más eficiente para llegar al mercado asiático. El dominio absoluto del comercio a nivel mundial no lo posee más Estados Unidos ni Europa, como en el siglo XX. Este poderío actualmente es de China, a mayor potencia económica de la actualidad. Si se tiene en cuenta que el gigante asiático tiene estrechos lazos comerciales con la mayor parte de América Latina, es fundamental obtener una puerta de acceso al Pacífico. Desde la finalización de la guerra, Bolivia constantemente estuvo reclamando a Chile la devolución de estos territorios. Como esos reclamos siempre han caído en saco roto, mientras tanto, a lo largo de la historia hubo planes variados para encontrar alternativas que ayuden a los bolivianos a acceder al mar. Desde carreteras, túneles terrestres, túneles subterráneos, puentes aéreos, se ha intentado de todo para lograr este cometido. Pero tarde o temprano, todos los proyectos acaban fracasando. Pero ahora Bolivia encontró la mejor manera de cumplir su anhelado objetivo de tener salida al océano Pacífico. Se trata de una manera rápida, efectiva y poco costosa, gracias a las buenas relaciones diplomáticas que mantienen con Chile y Perú, sus dos vecinos con costa. Está por concretar el proyecto de dos nuevas líneas de ferrocarriles que irán hacia un puerto peruano y otro chileno desde la ciudad que acopia todas las mercancías bolivianas, Patacamaya. Desde ese moderno puerto seco al oeste de Bolivia, saldrá un tren hacia la ciudad peruana de Puerto Hilo, a 300 kilómetros, y otro tren irá hacia la ciudad chilena de Arica, a 560 kilómetros. Ahora te contaremos todos los detalles de estos nuevos trenes que permitirán el despliegue económico de Bolivia. Bolivia necesita tener salida al Pacífico para tener conexión con el resto del mundo y poder prosperar económicamente. Si no puede retomar el dominio de su antiguo litoral, por lo menos debe contar con todos los medios de transporte posibles y, de esta manera, dejar de estar enclaustrada entre sus montañas. Se requiere del transporte aéreo fluvial y terrestre, por carretera y obviamente la vía férrea. La reanudación de servicios de transporte de carga por ferrocarril entre La Paz y las costas de Chile y Perú, luego de varios años de suspensión, no puede ser rechazada por los bolivianos bajo ningún argumento. Por tal motivo, los tres países están trabajando en conjunto para establecer nuevas líneas ferroviarias que conecten Bolivia con el Océano Pacífico. El nuevo ferrocarril partirá de Patacamaya, un puerto seco en territorio boliviano que conectará todos los productos que recogen los camiones de carga en la totalidad del país y son directamente exportados hacia el resto del mundo. El tren poseerá dos líneas principales, una que irá hasta el puerto de Arica, a unos 300 kilómetros de distancia de la ciudad de Patacamaya. La otra línea recorrerá 560 kilómetros hasta Puerto Hilo, en las costas del Perú. La primera de estas, la línea ferroviaria de Patacamaya hacia Arica, ya está construida en gran parte. Durante los próximos meses se construirán los 70 kilómetros de línea férrea restantes. El plan original consiste en que las vías de este tren confluyan con la línea ferroviaria La Paz-Arica, que ya está construida en su totalidad y conecta la capital boliviana con el puerto chileno. La construcción de estos 70 kilómetros tendrá una doble funcionalidad. En primer lugar, este tramo también formará parte de la vía férrea Patacamaya-Puerto Hilo, para conectar el puerto seco con la costa peruana. A la vez, todas las líneas de ferrocarril están incluidas dentro de un megaproyecto, el tren bioceánico. Se trata de un plan diseñado en conjunto por múltiples gobiernos sudamericanos, que consiste en unir los países entre sí y a la vez brindar a todos una salida al océano Pacífico para que tengan una conexión eficiente con el comercio exterior rumbo a Asia. Este proyecto se ubicará en los países de Brasil, Bolivia y Perú y los conectará por hidrovía y vía férrea con Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile. Los 70 kilómetros de línea ferroviaria que faltan por construir en el proyecto Patacamaya-Arica atravesarán por terrenos relativamente planos. Esto disminuirá el tiempo de viaje y hará que el trayecto sea más seguro y menos propenso a accidentes. Adelantar la construcción de 70 kilómetros de vía férrea y retomar el puerto seco de Patacamaya son una prioridad para ambos gobiernos, el de Perú y el de Bolivia. El proyecto permitirá reducir costos de importación y distribución logística desde el puerto seco de Patacamaya. De esta manera, las exportaciones bolivianas serán competitivas y su economía despegará gracias al comercio marino con los países de oriente, especialmente con China. Por eso, el gobierno de Bolivia considera que esta es una muy buena inversión y está completamente decidida a construir dichas infraestructuras a la mayor brevedad posible, junto con obras adicionales para volver más eficiente la experiencia de este nuevo ferrocarril. Para atravesar la cordillera se deberán construir túneles y puentes, además de varias estaciones intermedias. ¿Por qué decidieron conectar Bolivia con el mar mediante ferrocarriles? ¿Cuáles son los beneficios? En primer lugar, sería más económico para los empresarios que exportan sus productos transportados en tren. En efecto, las líneas Patacamaya-Puerto Hilo y Patacamaya-Arica reducirán los costos actuales de transporte de carga entre un 40 y un 60%. Hoy en día, estos se realizan mediante camiones, que derrochan mucho dinero en combustible para realizar sus viajes, además de los constantes gastos en mantenimiento. Hay que tener en cuenta que se necesitan varios camiones que realicen numerosos viajes para transportar toda la carga de exportación. Mediante el tren, todos los gastos se abaratarán considerablemente, ya que en un solo viaje el ferrocarril llevará lo que un camión debe cargar en 20 o 30. Esta es una buena forma para eliminar la competencia desleal del contrabando. Al no existir una forma tan eficiente para llegar al océano, la situación actual es propicia para que se multiplique el transporte ilegal de mercancías. Pero gracias al abaratamiento de costos y a la gran cantidad de mercancías que el nuevo tren transportará, esta vía férrea también servirá para combatir de forma indirecta. Además, la utilización de ambos trenes será beneficiosa para el medio ambiente. Al transportar la carga por ferrocarril desde Puerto Seco al Puerto Marítimo, se reducirá considerablemente la emisión de dióxido de carbono, o CO2, que cada día alargan hacia la atmósfera las decenas de camiones que actualmente transportan las cargas. Por otra parte, en comparación con el uso de camiones por carretera, el transporte ferroviario de carga facilitará las importaciones de forma directa a través del Pacífico desde Asia a Bolivia y viceversa. De esta forma, se eliminarán los intermediarios que están en Iquique, Chile y en Taca, Perú, y que encarecen los precios de los productos para los consumidores bolivianos. En pocas palabras, las líneas de ferrocarriles entre Puerto Seco de Patacamaya hacia las terminales marítimas de Arica y Puerto Hilo traerán grandes beneficios a Bolivia. En efecto, se diversificarán las terminales marítimas para que la cadena de suministros no sea interrumpida. Los nuevos truenos facilitarán la situación para que haya una reducción de precios de productos importados, junto con una mayor competitividad de los productos de exportación y mayor soberanía del comercio exterior boliviano. También habrá reducción de su versión de diésel y otros combustibles para camiones y eliminación indirecta del contrabando. Además, se minimizarán los costos y los tiempos en logística, lo que traerá una considerable contribución al desarrollo de ecosistemas industriales y centros logísticos en Patacamaya. En consecuencia, esta ciudad en el oeste del país será el foco del progreso económico boliviano, ya que se convertirá en un polo de desarrollo comercial que conectará al país con el resto del mundo. Pasaron alrededor de 150 años de la finalización de la Guerra del Pacífico, cuando Bolivia perdió todo su litoral al Pacífico frente a Chile. A pesar de este conflicto del pasado, hoy en día las tres naciones pueden negociar pacíficamente y mantener las charlas diplomáticas para encontrar una solución al gran problema boliviano. Tanto Perú como Chile han ofrecido un puerto en una ciudad de sus costas para que Bolivia saque su mercancía hacia el mar y, además, convinieron para que las líneas ferroviarias pasen por su territorio llegados desde Puerto Seco de Patacamaya. De esta manera, luego de un siglo y medio de desconexión y encierro, Bolivia tendrá salida al Océano Pacífico y, con ello, estará comunicada con el mundo para prosperar económicamente. Bolivia es un país con el que el mundo ha sido altamente injusto. Son muchas las burlas sobre que no tienen mar, pero esto se debe a una razón. Solía tener acceso al Océano Pacífico, pero perdió su salida al mar después de la Guerra del Pacífico, de 1879 a 1884, contra Chile, un conflicto que resultó en la cesión de su litoral marítimo. Desde entonces, es conocido por ser uno de los 45 países sin litoral. Pero, aunque no tiene costas marítimas, Bolivia es geográficamente diverso y se caracteriza por su topografía montañosa y valles fértiles. A pesar de no tener costa, Bolivia tiene una rica herencia cultural y geográfica. El país es hogar de la cordillera de los Andes, que cruza su territorio y alberga algunos de los picos más altos de América del Sur, como el Nevado de Zahama y el Limani. Además, Bolivia cuenta con una gran diversidad de paisajes que incluyen selvas tropicales, altiplanos, desiertos y una gran cantidad de lagos, como el famoso lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo. ¿Pero esto es suficiente para compensar su carencia de mar? Veámoslo en este video. Hoy nos embarcaremos en una travesía por terrenos inesperados. Exploraremos las intrigantes y sorprendentes consecuencias de un hecho geográfico curioso, Bolivia y su ausencia de salida al mar. Empecemos. La historia de Bolivia es rica y compleja, y uno de los aspectos más destacados es su reclamo histórico de una salida soberana al mar. Independencia y acceso al mar. Bolivia logró su independencia de España en 1825, y en ese momento tenía acceso al Océano Pacífico, que incluía aproximadamente 400 kilómetros de costa que se encontraban en lo que hoy es la región de Antofagasta, Chile. Bolivia consideraba esta zona como parte integral de su territorio. Pero en las décadas de 1870 y 1980, Bolivia, Perú y Chile se involucraron en un conflicto conocido como la Guerra del Pacífico. Esta guerra resultó en la pérdida de la región costera de Bolivia de Antofagasta y otras áreas del norte de Chile. Los chilenos emergieron como victoriosos y posteriormente se apoderó de estas tierras, privando a Bolivia de su acceso al océano. En 1904, Bolivia y Chile firmaron un tratado de paz y amistad, que puso fin oficialmente a la Guerra del Pacífico y estableció las fronteras actuales entre los dos países. Según este trato, Bolivia renunció a cualquier reclamo territorial sobre Chile, un grave error del que hasta el día de hoy sufren las consecuencias. Los países sin acceso directo al mar enfrentan desafíos económicos únicos debido a su limitada capacidad para participar en el comercio internacional marítimo. La falta de una costa limita significativamente su capacidad de importar y exportar bienes de manera eficiente, lo que tiene varias consecuencias importantes. En primer lugar, la falta de acceso al mar a menudo resulta en costos de transporte más altos, ya que los productos deben de pasar por países vecinos para llegar a los mercados internacionales. Esto encarece la exportación de sus productos y, a su vez, reduce la competitividad en el mercado global, porque pues sus productos serán más caros. Además, las naciones sin salida al mar pueden ser más vulnerables a fluctuaciones en los precios de los productos básicos, ya que su capacidad para diversificar su economía es limitada. Carecer de mar puede limitar las oportunidades de inversión extranjera y el desarrollo de infraestructura, ya que la inversión a menudo se concentra en áreas costeras donde es más fácil mover mercancías. Esto puede dar como resultado un crecimiento económico más lento y menos oportunidades de empleo. Esta condición restringe significativamente las oportunidades comerciales y económicas de Bolivia. El país depende en gran medida de la importación y exportación de bienes a través de puertos en otros países, lo que agrega costos logísticos considerables. Un acceso directo al mar permitiría a Bolivia un comercio más eficiente y económico, lo que podría impulsar su economía. La falta de acceso al mar también puede contribuir a la desigualdad económica y al subdesarrollo en ciertas áreas de Bolivia. Las regiones sin acceso al mar pueden tener dificultades para atraer inversores y desarrollar industrias. Esto puede dar lugar a disparidades económicas entre las regiones costeras y las regiones sin acceso al mar. La cuestión del acceso al mar ha sido históricamente importante en la política boliviana y ha impulsado un fuerte sentimiento nacionalista. La inclusión del artículo 267 de la Constitución en 2009 es un ejemplo de cómo este tema sigue siendo relevante en la política boliviana y refleja el deseo del país de recuperar su acceso al mar. Ya estamos en la mitad del video. En este canal nos importa mucho tu opinión. ¿De qué tema te gustaría que hablásemos? Ponlo allí en los comentarios. ¿Pero qué tan posible es que Bolivia recupere sus mares? La relación entre Bolivia y Chile ha estado marcado por tensiones históricas debido a la guerra del Pacífico. Bolivia ha buscado durante mucho tiempo recuperar su acceso al mar. Ha presentado su caso ante la Corte Internacional de Justicia, CIJ, en la Haya en 2013, buscando que se negocie un acceso soberano al Océano Pacífico a través de Chile. Sin embargo, en 2008, la CIJ falló en contra de Chile, determinando que Chile no tenía una obligación legal de negociar un acceso soberano para Bolivia. Las relaciones diplomáticas entre estos dos países se han mantenido tensas durante décadas. Desde 1978, ambos países no tienen relaciones diplomáticas, lo que significa que no tienen embajadores en los respectivos territorios y sus relaciones diplomáticas están suspendidas. A pesar del fallo del CIJ, las tensiones entre Bolivia y Chile persisten. Ambos países se han intercambiado críticas y desacuerdos públicos sobre varios temas, incluido el acceso al mar. Además, las diferencias históricas han llevado a una relación tensa y a menudo sarcástica en la esfera pública. Los chilenos critican a los bolivianos y viceversa. ¿Y si Bolivia busca recuperar el mar por la fuerza? El poder militar de esta nación es un tema complejo y multifacético. Aunque Bolivia generalmente no se considera una potencia militar a nivel global, el país ha mantenido una fuerza armada relativamente considerable en términos de tamaño y recursos dentro de su región. Tiene un ejército, una fuerza aérea y marina. Las fuerzas armadas bolivianas cuentan con un número significativo de personal militar en comparación con otros países de América Latina. Pero hay que tomar en cuenta que Bolivia ha enfrentado desafíos económicos que han impactado en la modernización y el equipamiento de sus fuerzas armadas. La inversión en tecnología militar y equipos avanzados ha sido limitada en comparación con algunas potencias militares más grandes. Las fuerzas armadas bolivianas han estado históricamente enfocadas en la defensa territorial y la seguridad interna. Si bien Bolivia no es una potencia militar global y enfrenta limitaciones en términos de recursos y tecnología militar avanzada, el país ha mantenido una fuerza armada relativamente grande y ha buscado mantener capacidades de defensa nacional. Pero posiblemente la de Chile sea mucho más grande. Si le ganaron en el siglo 19, actualmente también ganarían. Pero ¿y si lo hicieran? Si Bolivia recuperara sus territorios marítimos perdidos en la guerra del Pacífico, tendría varias implicaciones significativas tanto a nivel nacional como regional. Ganaría acceso directo al Océano Pacífico, lo que revolucionaría su economía. Tendría la capacidad de establecer puertos marítimos y participar en el comercio internacional de manera más efectiva. En este caso, ¿necesitaría desarrollar una infraestructura portuaria y de transporte eficiente para aprovechar al máximo su acceso al mar? Esto implicaría inversiones significativas en puertos, carreteras y ferrocarriles, lo que a su vez generaría empleo y oportunidades para la construcción y el desarrollo. Recuperar estos territorios marítimos sería visto como un logro significativo en términos de la soberanía de Bolivia. Significaría que el país ha abordado una cuestión de larga data y recuperado lo que considera su patrimonio perdido. Ningún gobierno lo ha logrado y, de hacerlo ahorita, sería algo grandioso para este país. Aunque la recuperación de los territorios marítimos sería un hito para Bolivia, también plantearía desafíos internos. La gestión de los nuevos puertos y la integración económica requerirían una planificación y coordinación cuidadosas. Además, la explotación de los recursos marítimos de manera sostenible sería un desafío adicional. Nadie dará el brazo a torcer. Pero aunque esto sea utópico, hay que decir que Bolivia no está solo en esto. El puerto de Lo es un puerto peruano ubicado en la región de Moquegua, en el sur de Perú, cerca de la frontera con Chile. Fue inaugurado en 1965 y desde entonces ha sido un importante centro de comercio y actividad portuaria en la región. En 1992, Perú y Bolivia firmaron un tratado que otorgó a Bolivia un acceso soberano al Océano Pacífico a través del puerto Lo por 99 años. Este acuerdo fue un paso significativo para Bolivia, ya que le brindó la oportunidad de utilizar el puerto de Lo para sus operaciones de comercio exterior. Pero los años pasaron y por mucho tiempo no aprovecharon esto. Sin embargo, desde el 2018 comenzaron a activarse en esta área. También otros países sudamericanos como Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina le han propuesto a Bolivia que se puede utilizar los ríos que desembocan en el Atlántico para sus exportaciones. Esto sería una alternativa interesante que podría facilitar el acceso de Bolivia a los mercados internacionales de manera más eficiente. Ojalá logren algo.